No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no digo la morita, no sé, sí No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, sí No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, sí No sé, no sé, no sé, no sé, sí No sé, no sé, no sé, sí No sé, no sé, no sé, sí No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé 2 2 2 2 1 2 2 y 2 3 3 ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! ¡Sóquenme mucho vida! ¡Fuera, gente! 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 ¡Fuera, gente ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.